Soplos. Esta misma máxima se puede aplicar a los soplos, de forma que un soplo provocado por un flujo de sangre a alta velocidad, por una gran diferencia de presión, entre las dos cámaras, entre las que se produce, se oiría con alta frecuencia y alta intensidad, y será preferiblemente auscultado con la membrana. Mientras que los soplos producidos por flujos debidos a diferencias de presión pequeñas entre las cámaras correspondientes van a ser preferentemente auscultados con la campana. Podemos decir que en una insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo durante sístole, con una gran presión en su interior, se comunica con la aurícula izquierda que tiene una presión pequeña. Por lo tanto la sangre pasará a gran velocidad, hará gran turbulencia, gran ruido de alta frecuencia e intensidad, y se auscultará con la membrana del fonendoscopio. Mientras que en una estenosis mitral, durante diástole, la válvula no abre completamente, por lo que va a haber una dificultad al paso desde aurícula a ventrículo, lo que genera un gradiente de presión con mayor presión en la aurícula que es incapaz de vaciarse que en el ventrículo. No obstante, esta diferencia de presión va a ser relativamente pequeña, puesto que no es la contracción ventricular poderosa, sino es la contracción auricular y la distensión ventricular la que generan las diferencias de presión. Por eso el movimiento de la sangre no es a gran velocidad y genera un soplo, una turbulencia que es de baja frecuencia y baja intensidad, y se ausculta con la campana del fonendoscopio. Ruidos tonos cardíacos Variaciones respiratorias Los ruidos cardíacos primero y segundo están producidos por el cierre de las válvulas aurículo ventricular es el primero y semilunar es el segundo. Realmente no hay coincidencia exacta temporal en el momento en que se cierran las válvulas. Por lo tanto, el primer ruido está formado por el cierre mitral y el cierre tricuspídeo ligeramente desdoblados, de tal manera que el mitral precede al tricuspídeo, y para el segundo ruido, el aórtico precede al pulmonar. Para que sea fácil de recordar, en orden alfabético, o lo que es lo mismo, las válvulas izquierdas se cierren antes que las válvulas derechas, como se aprecia en el esquema. Un problema general que consiste en que el corazón siempre trata de aumentar el tiempo para el que sufre algún tipo de compromiso hemodinámico. Durante la inspiración, al aumentar el retorno venoso y de sangre que circula por las cavidades derechas, y aplicando la máxima, se puede inferir que el lado derecho tratará de abrir su válvula aurículo ventricular y semilunar un poco antes, y de cerrarlas un poco más tarde. Por lo tanto, se va a producir un retraso en el cierre de la válvula tricuspídea y pulmonar, que darán como consecuencia un aumento del desdoblamiento normal del ruido correspondiente. Sin embargo, durante expiración, al disminuir esa sobrecarga, de volumen del lado derecho, tienden a volverse a juntar los dos ruidos, y a hacerse casi simultáneos. Desdoblamientos anómalos Además del desdoblamiento fisiológico durante la respiración, existen situaciones en las que se producen desdoblamientos anómalos, como las circunstancias que produzcan una obstrucción a la salida de la sangre de uno de los ventrículos. Pensemos en una estenosis aórtica severa en la cual, al existir una dificultad para la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo tratará de abrir antes de lo normal la válvula aórtica, y de cerrarla un poco más tarde de lo normal, para aumentar el mayor tiempo posible el periodo eyectivo. Por eso, en la estenosis aórtica severa, el componente aórtico del segundo ruido se retrasa, y puede que sea coincidente con el pulmonar, o incluso que esté por detrás de él, produciéndose lo que se denomina un desdoblamiento paradójico o invertido del segundo ruido. Por poner un ejemplo, en el lado derecho, una embolia de pulmón masiva producirá hipertensión pulmonar, de forma que el ventrículo derecho sufre un aumento en su poscarga, y al tener una dificultad para eyectar la sangre, producirá una apertura pulmonar un poco antes, y un cierre un poco después de lo normal, de forma que se retrasará el cierre de la pulmonar. De esta forma, el desdoblamiento del segundo ruido será muy amplio, y durante la inspiración podrá apreciarse de forma más llamativa, al estar además sobrecargado el lado derecho, por el aumento de precarga inspiratorio. Bloqueos de rama Por otra parte, los bloqueos de rama van a producir también alteración en el desdoblamiento de los ruidos cardíacos, de forma que si hay un bloqueo completo de ambos fascículos de rama izquierda, el lado izquierdo del corazón se entera de que tiene que contraerse más tarde de lo normal, pues el impulso despolarizante ventricular nace en el ápex del ventrículo derecho, y desde ahí, célula a célula, se transmite al lado izquierdo. Retrasará el cierre de las válvulas izquierdas, y eso puede dar lugar, si el retraso es muy acusado, a un desdoblamiento paradójico del segundo o del primer ruido. Igualmente, en el bloqueo de rama derecha, el retraso en activación del ventrículo derecho, producirá un retraso en el cierre de sus válvulas, y de esta forma, tendremos un primer y un segundo ruido ampliamente desdoblados. Comunicación interauricular La comunicación interauricular se caracteriza por presentar un segundo ruido desdoblado amplio y fijo. Esto es expresión de que durante la inspiración aumenta el retorno de sangre al lado derecho del corazón, y en inspiración, en caso de existir una comunicación interauricular, se producirá paso de sangre desde aurícula izquierda, que mantiene presiones más altas que aurícula derecha en condiciones normales, hacia la aurícula derecha, de forma que tanto en inspiración como en expiración, la aurícula derecha recibe más sangre de la habitual. Y por la máxima que ya hemos comentado, se va a producir un retraso en el cierre del ruido correspondiente, en este caso, del ruido pulmonar, y tendremos un segundo ruido con un desdoblamiento amplio. Porque va a ser amplio, tanto en inspiración como en expiración, a diferencia de otras circunstancias como la embolia de pulmón antes citada, en la que durante la inspiración, ese desdoblamiento amplio es mucho más marcado, y durante la inspiración, menos. En el primer ruido se puede apreciar el mismo fenómeno. Generalidades Focos de auscultación Los soplos cardíacos se producen por turbulencias de la sangre dentro de las cavidades cardíacas o en los grandes vasos. Su localización nos permite localizar la válvula que sufre la enfermedad. Por eso, es necesario conocer los focos de auscultación de cada una de las válvulas cardíacas. Como se aprecia en la figura, el foco aórtico está en segundo espacio intercostal derecho y el foco pulmonar en segundo espacio intercostal izquierdo, línea para external. El foco tricuspídeo está en el área sifoidea, en torno al quinto espacio intercostal izquierdo, línea para external, y el foco mitral está aproximadamente en la punta del corazón, es decir, en la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal. Existe un foco aórtico accesorio, o foco de ERB, en el tercer espacio intercostal izquierdo, justo debajo del foco pulmonar. Esta localización permite diferenciar los desdoblamientos de los ruidos cardíacos, de forma que el segundo ruido se auscultará como dos componentes muy juntos, aórtico y pulmonar, escuchándose más fuerte el pulmonar y más suave el aórtico en el foco pulmonar, y más fuerte el aórtico y más suave el pulmonar en el foco aórtico. Esto mismo sirve para los soplos, dado que un soplo, que se ausculta preferentemente en el foco aórtico, será provocado por una valvulopatía aórtica, un soplo que se ausculta en el foco mitral, por una valvulopatía mitral, y así respectivamente. Identificación de la valvulopatía Otra característica importante de los soplos es el momento en el que aparece, de forma que puede ser sistólico, diastólico o continuo, es decir, tanto en sístole como en diástole. Estos soplos continuos siempre se producen por la comunicación entre dos estructuras que tengan diferencias grandes de presión, tanto en sístole como en diástole, como puede ser un ductus arterioso persistente que comunica aorta con arteria pulmonar, probablemente más hematiguo en sístole al ser mayor la diferencia de presión. Este soplo es similar al que se ausculta, por ejemplo, en una fístula de hemodiálisis en la que comunicamos una arteria con una vena anticubital. La situación del soplo y se aparece durante sístole o diástole nos permite definir perfectamente de qué valvulopatía se trata. De esta manera, un soplo sistólico, que se ausculte en la punta del corazón, va a corresponder a un soplo mitral. Y si pensamos que la válvula mitral, en sístole, tiene que permanecer cerrada, si está haciendo ruido, si está soplando, es porque no ha cerrado completamente, es decir, es insuficiente. Y así considerando este razonamiento para cualquier valvulopatía, es innecesario memorizar cómo es el soplo de cada una de ellas. Lísticas. En cuanto a la intensidad de los soplos, recordar que se clasifica de 1 a 6 grados en función de que sea sólo audible en una habitación tranquila por personal entrenado, hasta soplos que se oyen incluso con el fonendoscopio separado de la pared del tórax. Generalmente, la intensidad del soplo es proporcional a la severidad de la estenosis o insuficiencia valvular correspondiente. Sin embargo, podemos encontrarnos excepciones que pueden confundirnos por regirnos únicamente por la intensidad para definir el grado de afectación de la válvula. El soplo sí que es directamente proporcional a su severidad. Cuanto más largo sea un soplo, se asocia a una valvulopatía más severa. Esto está relacionado con la máxima que hemos comentado sobre la forma de responder del corazón ante los problemas a la eyección o al llenado, aumentando el tiempo sistólico o diastólico respectivamente. El soplo también nos ayuda a la identificación de la valvulopatía que lo genera. De manera que los soplos de la válvula aórtica se suelen irradiar a lo largo de la aorta y sus ramas y se auscultan en carótidas, huecos supraclaviculares, que es el punto de localización de la subclavia, o incluso a nivel abdominal en aorta descendente. Algunos soplos mitrales, generalmente los de insuficiencia, se irradian de forma preferente hacia la axioma. Alteraciones en los ruidos. Las valvulopatías provocan una alteración en el ruido correspondiente de cierre de dicha válvula, de manera que las estenosis producen un aumento inicial en la intensidad del ruido correspondiente, pero cuando la válvula está degenerada, fibrosada y calcificada, se produce una disminución en la intensidad. Las insuficiencias desde el principio van a provocar una disminución en la intensidad del ruido de cierre de la válvula, puesto que si la válvula no cierra bien, el portazo que da al cerrar será más suave. Por eso en la clínica, cuando vemos a los pacientes y tienen una estenosis o una insuficiencia severas, generalmente tienen disminuida la intensidad del ruido correspondiente. A modo de repaso, una estenosis aórtica tendrá un soplo que se localizará en el foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, que podrá irradiarse hacia acarótidas o huecos supraclaviculares, que será de una intensidad generalmente alta, dado que es grande la diferencia de presión entre el ventrículo, contrayéndose contra una válvula que no abre bien, y la aorta que se llena poco de sangre. Que se auscultará preferentemente con la membrana del fonendoscopio, dado que es una gran diferencia de presión, y por tanto una gran velocidad la que adquiere la sangre. Que será de mayor duración cuanto más severa sea la estenosis. Que producirá inicialmente un aumento en la intensidad del componente aórtico del segundo ruido, aunque en fases finales producirá una disminución del mismo, a lo que hay que añadir que es posible encontrar un desdoblamiento paradójico del segundo ruido por retraso del cierre aórtico, si la estenosis es severa. ¡Gracias!